La ocupación hospitalaria son también números que se han mantenido muy estables en las últimas semanas, 35 por ciento la media para el día de hoy, con al menos también 35 por ciento de disponibilidad en todas las entidades federativas, algunas de ellas con alta disponibilidad, como son Tlaxcala, Campeche, Chiapas, con 88, 89 e inclusive 90 por ciento de disponibilidad de estas camas. Y como vemos, la gran mayoría al menos tienen arriba del 58 por ciento de esta disponibilidad. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la de camas con ventilador para los pacientes más graves, 31 por ciento, también es un porcentaje que se ha mantenido muy estable. Nuevo León, que es el estado que tendría la mayor ocupación, aún así tiene disponible 45 por ciento ya de sus camas con ventilador y prácticamente 30 de los 32 estados, la gran gran mayoría, tienen más del 50 por ciento de disponibilidad de estas camas, llegando inclusive a ser o a tener disponibilidades de un 92 por ciento en los casos de Campeche y de Chiapas, que por cierto son entidades que en este momento se encuentran en riesgo amarillo para efectos del semáforo.